¡Ajolela! ¡Lanza! ¡Ajolela! ¡Lanza! Todavía un chico en mis brazos ¡¿Cómo?! No apretes con todo lo que digo Demasiado estilo porque este rapero es super mazo Tu nipi y el mío no existen por si acaso Soy una leyenda, tú no sigas mis trazos ¡Oh! ¡Lanza si no tienes esta rima! ¡Mira con esto! ¡Siempre te detona! ¡Te quieres tirar! ¡Muy más de rap! ¡Pero no quieres sentir tú por el sentido! ¡En qué momento te emociona! Cada vez que yo tengo realidad ¡Mira cómo en esto te rapido! ¡No te emociona! ¡El parabrisas! ¡Pero no era la Mona Lisa! ¡Sino que en esto dejó lisa la Mona! ¡No te vengo a tu mariste! ¡Pero no me interesa! ¡Maule sí! ¡Maule sí! ¡Maule sí! ¡Se lo vamos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! No pude con todo lo que digo Demostrando que tengo más fuerza Soy Miguel Ángel Porque tengo más ciencia La capilla Sistina Con mucha coherencia Y si lo que hice lo que no lograste En una historia nuestra Ok hermano Pero tengo flow que a ti te goya Yo habito el arte de la guerra ¿Sabes por qué? Porque soy Francisco de la Goya ¡Maule sí! ¡Maule sí! Por eso te gano Por eso no bregas ¿Quieres Davinci? Entonces en este momento Tú eres mi Celestina ciega ¡Maule sí! ¡Maule sí! Celestina ciega Ese rap se nos pide con todo Todo lo que digo No pude conmigo Demasiado sí Yo le atino Dice Que pinta la guerra mi amigo Mejor pinta tu muerte Y fílmala conmigo ¡Maule sí! ¡Maule sí! ¡Maule sí! ¡Maule sí! En ese estilo Por eso es que en esto No eres buen freestyler Soy Arraele El ángel de la muerte Dile a alguien Mejor dicho Soy Dalí Mis trazos Píntala hasta el ángel ¡Maule sí! ¡Maule sí! ¡Maule sí! ¡Maule sí! Es el ángel de la muerte Todo lo que dice No es tan suficiente Dice Que es el ángel De la muerte Pero soy Satanás Y mi muerte Es de por siempre Pero no la pegaste bien Encima del puto patrón Por eso es que eres una mierda hermano Por eso es que Néstor es el perdedor Vienes con esa camisa Claro que sí Porque Néstor yo soy el campeón Calé con vela señal Todo el mundo sabe Que no tiene conexión ¡Ya! ¡No! ¡Qué concorda! ¡Tres! ¡Tres! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Vamos rápidamente Con la decisión del jurado ¿Ven? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Rael!